Desde hoy muchos salvadoreños decidieron viajar al interior del país a visitar a sus familiares en lo que resta de la Semana Santa. La ruta 205 que hace su recorrido desde San Salvador hacia Sonsonate fue la más demandada esta mañana por los salvadoreños que decidieron visitar a sus familiares en este periodo vacacional. Es una cosa que no se puede hacer en los días normales y se aprovechan esos días y más que todo ahora porque ya el resto de la semana ya es más complicado viajar. Aquí a pasear un rato ya que no salimos. ¿Para dónde va? Para Sonsonate. ¿A visitar a quién? Al abuelo. ¿Hace cuánto que no lo ve? Ya tenemos bastante, a ellas también van ahí. Destinos como Aguachapán y Santa Ana también tuvieron cierta demanda. Voy para Metapán a ver a mi familia, vengo de vacaciones por unos días y a ver cómo se encuentra todo. ¿Ya tiene años de no visitar a su familia? Tenemos como cinco años de no visitarlo. Tome en cuenta que si tiene planificado viajar mañana jueves, la demanda en esta terminal se incrementa considerablemente. Y si lo piensa hacer el viernes, le informamos que el servicio se verá reducido en un 70%. Tenemos la Tudo, que es la Grande de Santana, no va a prestar su servicio. Ruta 108 de Opico no va a prestar su servicio. La Gacela de Metapán no va a prestar el servicio. Seiza Vía Ciudad Arce no va a prestar el servicio. La Ruta Internacional que sale de aquí de la Tierra no va a prestar el servicio, que es la Fuente del Norte. Este Cóndor Internacional que va para Tapachula, para Belice también no van a salir. Con respecto a la frontera de San Cristóbal tampoco no va a haber servicio. Los precios a pagar para la zona occidental están de la siguiente manera. Si su destino es Sonsonate, el servicio ordinario le cuesta 75 centavos. El especial, un dólar con 30. Si se dirige a Santa Ana, el servicio ordinario cuesta 85 centavos. Y el especial, un dólar con 35. Pero si piensa viajar a Aguachapán, el servicio ordinario le costará un dólar con 4 centavos. Y el especial, le costará 2 dólares con 15. Max Villalta para, Tele2.